Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto poderle saludar a través de Corporación de Noticias en Escuincla, estamos ubicados desde la zona 5 de la cabecera departamental de Escuincla, ya una vez esta información de última hora, pues un fuerte sismo se acaba de dejar sentir en Escuincla, se ha sentido fuerte temblor, según información oficial del Insibume, reporta que este movimiento sísmico ha tenido una intensidad de 6 grados en escala de Richter, lo cual pues ha levantado a gran parte de los Escuinclecos, esperamos que usted se encuentre bien, esperamos que todo esté sin novedad, también esperamos sus reportes a esta hora de la noche, hace aproximadamente unos 8 a 10 minutos, pues es que se ha sentido este fuerte temblor en la cabecera departamental de Escuincla, información importante y urgente 6 grados es la intensidad de este fuerte sismo, recordemos que a partir de 7 grados en adelante pues esto ya se puede catalogar como un terremoto, así que es información importante, no estamos alarmando, únicamente pues queremos recibir sus reportes desde donde se sintió este fuerte temblor, el cual pues ha tenido una intensidad de 6 grados en la escala de Richter, ahí gracias a todos los reportes que empiezan a llegar a nuestra transmisión, estuvo fuerte, una concepción, Shela, 6 puntos, sí pues ahí está, 6 grados en la escala de Richter, Zacatepec estuvo muy fuerte, pues déjenme contarles que en la cabecera departamental de Escuincla pues también se sintió de gran manera y pues esto ha alarmado a gran parte de los Escuincla, con quienes pues también estaban reportando este fuerte sismo, Hugo Leonel, todo bien ahí, bueno muchas gracias, sí todo bien, afortunadamente gracias a Dios, aquí estamos sin novedad, únicamente reportando pues este fuerte movimiento sísmico, así que gracias a todos nuestros amigos, 5.9 según versión oficial del índice Bume, 6.0 grados ha sido la intensidad de este fuerte movimiento, el cual pues ha despertado a la mayoría de los espíritus, recuerde mantener la calma, recuerde mantener la calma pues ya que estamos propensos a cualquier movimiento sísmico, ya que estamos ubicados en una parte en la cual pues los movimientos sísmicos pues son de carácter pues son normales, únicamente mantener la calma y recuerde pues estar ahí pendiente de alguna pues esa réplica que pueda registrarse a esta hora de la noche, gracias a todos los reportes quienes están reportando esta transmisión a través de incorporación de noticias en Cipacate, en Antigua, Guatemala, en Mazagua, pues están reportando esta transmisión vía nueva, se se sintió muy fuerte, Cotiapa se sintió muy fuerte, acá en la Reformita se sintió muy fuerte, en la capital, Colonia Rosalinda, todo bien, muchas gracias, en Santa Rosa se sintió fuerte, muchas gracias, Carmen Revolorio, en Guanagazapa se sintió fuerte, Santiago Atitlán, Aldea del Pilar, Xiomara Ramos, también está reportando esta transmisión, gracias a Dios todo bien, aquí en la cabecera Escuintla, en Momostelango también muy fuerte, gracias a todos nuestros amigos y seguidores, que les amablemente están conectados a esta transmisión a través de corporación de noticias y sus diferentes medios afiliados, llevándoles información de carácter urgente y de última hora, este movimiento es único de seis grados que se ha dejado sentir en la cabecera departamental de Escuintla, Chiquimulía, Puerto San José, tenemos reportes de San Marcos también, zona 5, zona 8, el Paredón, Zipacate, pues muy fuerte, dice Elías Arrapalala, Calvillo muy fuerte, Palmeras del Norte, pues también, en la cabecera departamental de Escuintla, Chiquimulía, Xela, Santa Lucía, Cozumalhuapa, también el reporte desde la zona 6 de Buisco, Aldea Llanito muy fuerte, Tornicamoy muy fuerte, muchas gracias a todos, y cada uno de los reportes hasta el momento, pues en la cabecera departamental de Escuintla, pues no tenemos conocimiento de que, pues, hayan daños significativos, bueno, hasta el momento recuerden que toda la información que nosotros manejamos es de carácter, pues, preliminar, es toda la información que nosotros manejamos a través de corporación de noticias CDN Escuintla, lo que sí es oficial es que de seis grados ha sido el fuerte movimiento telúrico que ha, pues, sacudido la cabecera departamental de Escuintla y gran parte del país, así como lo estamos reportando todos nuestros seguidores a esta hora de la noche. Vamos a ver, Retaluleu, San Juan Chamelco, en Momostenango, zona 6, en el centro de Escuintla muy fuerte, Galo, Valenzuela, acá en Momostenango, Totonicapán, pues, el montón de mensajes que llegan a esta transmisión, pues, los estamos leyendo, pues, esperamos que todo esté bien, que todo esté sin novedad, recuerde, como le recomendamos nosotros, siempre mantener la calma y estar preparados, pues, ante cualquier eventualidad, recuerde, pues, no alarmarse, ya que vivimos en un país altamente sísmico, por lo cual, pues, estos movimientos telúricos, si es cierto, pues, no se pegan estos grandes sustos, pues, hay que tomarlo con calma, es difícil, pues, ya hay en, a la hora de, pues, los movimientos, pues, mantener la calma, pero, pues, recuerde que, no salir huyendo, no salir corriendo, ya que usted puede tropezarse, se puede caer, se puede golpear, y esto, pues, puede ocasionar, pues, algún tipo de inconvenientes, recuerde, somos Corporación de Noticias CDN, Escuintla, transmitiendo en vivo y en directo desde la zona 5 de la calcera departamental de Escuintla, gracias ahí a todos nuestros amigos y seguidores. Quienes están conectados a esta transmisión, estamos recibiendo, pues, mensajes ahí, gracias a nuestro amigo Mux, quien, pues, también amablemente reporta, pues, nuestra transmisión desde aquí, desde la calcera departamental de Escuintla, pues, gran susto, pues, que se llevó, pues, la mayoría de los Escuintlecos, debido a este fuerte movimiento telúrico, y, pues, nosotros le llevamos la información de Elin Cibume, quien ha reportado oficialmente seis grados en la escala de Richter, Sebastopol, todo tranquilo, Colonia La Ceiba, todo normal, muchas gracias, Pablito, aquí en Tikizate, muy fuerte en la ciudad capital de Guatemala, Jonathan Barahona, Gregorio Botilla, Colonia Ferro Partilera, todo bien, muchas gracias, y, pues, ya vamos a finalizar este enlace, agradeciendo siempre el favor de su preferencia para corporaciones de noticias y sus diferentes medios afiliados en vivo y en directo enlazados para llevarles a ustedes esta información, actualización informativa de este fuerte sismo a esta hora de, ya casi, pues, la medianoche, ya, ya son las media, ya son las doce de la medianoche y nosotros, pues, esperamos que todo se encuentre muy bien, que todo, pues, esté sin ninguna novedad, únicamente el susto que esto ha generado, San Vicente Pagaya se sintió fuerte, en el puerto San José Fuerte, Aldea del Carmen, Santa Catalina, Pignola, muy fuerte, Dios los bendiga, muchas gracias, Amaritza, Oliveiro, Chocó, aquí en Amaritrán, se sintió muy fuerte, gracias a Dios, todo bien, bueno, muchas gracias, esperamos, pues, que todos, todos los reportes, pues, nos indiquen que se encuentra, pues, se encuentra bien, se encuentra únicamente con la crisis nerviosa que esto, pues, ha generado, es decir, entendible, es comprensible y recuerde siempre estar, pues, atento ante cualquier réplica que esto pueda ocasionar. Vamos a finalizar esta transmisión, ya fue saludando a las últimas personas que se conectan, en que sea muy fuerte, dice Alexis Tuyum, Tuyum, perdón, Alexis Tuyum, muy fuerte, San Marcos, muy fuerte, Amatitlán, reportes de Zipacate, Nueva Concepción, reportes, reportes de Xela, reportes de Ciudad Capital y, pues, los diferentes municipios de la cabecera departamental de Escuintla, todo sin novedad. Luisito Ailar, gracias a Dios, todo bien, Aldea del Rodeo, subo bastante fuerte, Ciudad Capital muy fuerte, Maribel Rivas y, así, pues, una gran cantidad de mensajes quienes están reportando a nuestra transmisión. Recuerde, estaremos actualizando esta y otras informaciones a través de Corporación de Noticias Información a un solo clic.